...verlo nuevamente en pareja, así que si es real, se está cuidando muchísimo porque no hay fotos. Bueno, vamos a ver entonces qué dice la protagonista de esta supuesta historia. La fuimos a buscar a Silvina Luna, siempre muy respetuoso, pero tiene que ver con dos personas que están solteras, dos personas muy famosas, y en este caso Silvina Luna va a hablar acerca de un supuesto romance con Marcelo Tinelli, que en un rato tenemos unas imágenes en un boliche. Ahora sí, Silvina Luna ni fama, mirá. Silvina, exclusiva, ¿eh? ¿Sale o no con Tinelli? ¿Esto fue en Punta del Este? Exactamente, ahí está comiendo con algunas amigas, ella estuvo pasando parte de su verano allí en Punta del Este, iniciando el año, podríamos decir. Aparte de Santi, recordemos, estoy haciendo memoria de unos momentos cuando ella estaba en el bailando, que se miraban con Marcelo, y ella se ponía un poco nerviosa, incluso varias veces lo ha dicho al aire, como que él la intimidaba. Ahora, todavía son versiones, todavía no hay una versión oficial, pero la fuimos a buscar a ella después de los rumores. ¿De vacaciones estás? De vacaciones, sí, disfrutando de punto. Paseando con amigos, ¿no? Con amigos. Sí, eventos sociales. Eh, más o menos. Más o menos. Bien pasando, mucha playa y bueno. ¿Y qué onda? ¿Te vas con la Mar de Plata? ¿Después ir para otro lado? Estoy grabando una novela, Ciega Cita, de lunes a viernes. Arranjo el lunes y bueno, vendré los fines de semana para acá. Ah, está bien. ¿Y ya te cruzaste con otros famosos, de fiestas privadas, con...? Sí, estuve, estuve, estuve saliendo un poco. Estuve saliendo un poco. Estuve con romance entre vos y Marcelo Tinelli. No, en serio, nada que ver. ¿No lo viste a Marcelo este verano? Sí, nos cruzamos. Nos cruzamos con Marcelo, pero nada que ver. No, 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 estoy soltera. Estoy soltera, eh. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Entre risitas y algunas miradas habló Silvina Luna, pero también por la noche, en Punta del Este, o casualidad, andaba él. Marcelo Tinelli, muchos flashes y la vida en Punta del Este del soltero más codiciado de uno de los tipos más famosos del país. Sale, se saca fotos con la gente, saluda a todo el mundo. Obviamente no se ve muy bien porque tenemos cámaras de noche para no intimidar a los famosos. Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Tinelli de novio, ¿está con Silvina Luna o no? Un Marcelo que también es difícil iniciar una relación, ¿no? Porque vamos a estar todos con el ojo puesto y poniéndolo de novio en la primera salida que tengan expuesto para las cámaras, ¿no? ¿Cómo hace para encontrarse? Y tal vez pondrán algunos puntos de encuentro, tal vez la casa de él, ¿por qué no, no? De todas formas, es gente que no tiene nada para ocultar porque ninguno de los dos está casado. Son dos figuras del medio, no tiene mucho problema. Hay exparejas, hay un divorcio por medio que tiene, no nos olvidemos que todavía no han terminado. Está bien, pero esa gente ya no convive junta y me parece que lo de las exparejas es, bueno, por algo te separaste. Una vez que te separaste, cada uno tiene libertad o no. Sí, pero también cuando uno va a blanquear, tiene también que estar como muy consolidado con la relación. Porque un Marcelo Tinelli que puede tener realmente a varias chicas a su disposición. Claro, miren lo que es la vida de un Tinelli mucho más distendido. Y esta que era la nota más buscada de una Silvina que habló. Pará, no sé si sabías que estuvo saliendo un poco, pero le preguntamos lo que todo el mundo rumoreaba. ¿No lo viste a Marcelo este verano? Sí, nos cruzamos, tengo gente conocida en común, pero... ¿Tienen gente conocida en común? ¿Sola? Sola, sola. Ah, bueno. Estoy sola, sola y se ríe. No es muy confiable que iba a la casa. No se lo cree mucho ni ella que está sola. No, no, la he visto desmentir otros romances con un poquito más de fervor, ¿no? En este caso está como muy light, no sé si habría estado muy relajada en la noche o qué. Ahora, recordemos también que hay una famosa modelo, amigo de la casa, amiga de la casa, que también se lo vinculó con Tinelli. Es verdad. Paula. Es verdad. Sí, también se la ha vinculado a una amiga de la casa que veíamos hoy. Pueden haber circulado algún par de llamados telefónicos, ¿por qué no? Algún encuentro, ¿por qué no? Hay versiones de que todos se encuentran en el mismo boliche que Pampita se agarró de los pelos con la Macedo. Con la Macedo, sí. Aparentemente todo lo que pasa en Punta del Este con la gente muy famosa pasa en tequila. En tequila, ahí adentro, puertas para adentro sucede todo. Bueno, se filtró lo de Pampita porque fue en la calle, pero puertas para adentro sucede todo, Santi, sí. De todas maneras a mí me parece que a toda esta gente realmente siente que no tiene nada que ocultar. Yo creo que no lo tiene, porque si no te imaginás que no se mostraría en un lugar como Punta del Este en el mes de enero y en el boliche de Onda. O sea, evidentemente, nada, no tiene mucho que ocultar. Ya digo, las versiones son muchas.